Vamos a poner un mix de unos 20 minutos de Gabriel Rodríguez EMC. Tienen unos buenos temas y saben que hay muchos jóvenes que les va a gustar. Tienen unos temas muy bonitos significantes. Y pues, vamos a compartirlo. Espero que sea de mucha bendición y si sabes de un joven que le gusta esta clase de música, va a ser de mucha bendición. Y pues aquí vamos. Y quédate al final porque hay dos temas al final que son muy bonitos. Sé que te van a gustar. Me encantan. Y pues, vamos a darle play. Quieren que viva como ellos viven, una muerte segura. No vendería por nada mi provenitura. No soy un chico normal. Yo soy un chico de altura. Y aunque se levanten contra mí, yo tengo su cultura. Estamos bendecidos. Estamos bien de todo. Me hicieron la guerra cuando empecé. Se burlaron todas de mí cuando tropecé. Quieren ver morir, eso yo lo sé. Y yo sigo blessed. Dime qué ellos van a hacer. Capítulo cuatro, primera de Juan. Si no conocen a Dios, nunca temarán. Pero verás como tus sueños se cumplirán. Y de envidia por dentro se morirán. Miren veneno pa' los jóvenes con sus canciones. Se enfocan en todos sus millones y en lo que se ponen. Vendiendo a todo el mundo siempre falsas ilusiones. Pero un día pagará por todas tus acciones. Pero estamos bien, por eso lo hago. Yo no tengo miedo así como Pablo. Quieren que no hable de lo que yo hablo. Pero vine a quemarle al inferno al diablo. No, bendecido. No, bien de todo. Querían detener mis seres que ellos dos. Las diseñas que tiraron no me envenenó. Echó raíces predicando en este género. Bendecido por su gracia. No fue que me lo gané. Este mundo fue lo que logré. Pero no sabes lo que oré. De la música y del lápiz yo me enamoré. Y todos los ritmos que enviaron me los devoré. Como Jesucristo en Mateo cuatro. Le piso la cara al diablo con mis retropuadros. Tentaciones que me lleven playa cada rato. Como a pagarle la carrera con un veinticuatro. Easy, pero pa' qué. Mi guerra no hay con ellos, mi maleta le empaque. Dios, todo lo que tengo es tuyo. Pero tú ya es perfecto pa' que así concluyo. Quieren que viva como ellos viven, una muerte segura. No vendería por nada mi progenitura. No soy un chico normal, yo soy un chico del turado. Y aunque se levanten contra mí, yo tengo su cobertura. Estamos bendecidos, estamos bien de todo. Como hice ahí en el cincuenta y cuatro. Dispiraron contra mí y se les cayó todo. Como hice ahí en el cincuenta y cuatro. Estamos bendecidos, estamos bien de todo. Como hice ahí en el cincuenta y cuatro. 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 Lo he logrado Camine por los cuadros que un día pinté Me imaginé Fui a Venecia Visité los museos de Francia No hay nada en el mundo Que se compare a ti No niego que cada lugar tiene sus encantos Pero nada se compara a ti Ni a tu belleza, ni a tu dulzura Ni a tu amor Nada se compara a ti Ni a tu belleza, ni a tu dulzura Ni a tu amor Nada se compara a ti Tú sobresales por encima de la torre Eiffel Tu belleza supera Panajachel Las constelaciones se detienen ante usted Tú eres más libre que la estatua de Nueva York Tu amor es más profundo que el gran cañón Hace que todo lo que tú quieras entre en calor Y tu belleza no la veo en ningún templo Y cuando te veo tiemblo Si tú me invitas a entrar Tu madre te contempla Por ti yo soy el mar y soy ejemplo A todos los panas te presento Veilo contigo en mi lamento Vi el coliseo en Roma Las pirámides en Egipto Y ahora si no eres Cristo Claro Nada se compara a ti 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 ¡Tiense! ¡Tiense! TNC 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 No, 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 no me interesa lo que tú le ofrezcas. Ella sabe que no eres la mejor oferta. Su estandar está caro y no creo que te mira fonteándole con jiz y que no soy mágica y son adidas. Apareció, apareció, bella, bienvenida. Llámala, búscala, que no contestará. Ella sabe lo que se merece. Tiene más de lo que tú le ofreces. Se enfurece porque no le gusta lo básico. Prefiere lo práctico. Al amor perfecto se acostumbró. No hay nada nuevo. Tú un pequilla ese para más. Ella no le hace falta nada. No hay nada nuevo por ofrecer. Tiene su mente enfocada. Y tú no puedes sorprender. Ella no le hace falta nada. No hay nada nuevo por ofrecerte. Tiene la mente enfocada. Y pocos pueden sorprenderte. Y como ustedes dicen. No le compresé esa vida que le ofrece. Porque ella sabe que nada es lo que parece. Tu colección de tenis solo crece y crece. Pero los planes de superar te desaparecen. Te pusiste la gel sin el ojo, te lebron, james. Inquiste solo es un juego, vamos pa'l play. Pretendiste enamorarla, pero perdiste el game. Dentro de su corazón solo hay espacio, buen rey. Ella es diferente, no quiere un picaflor. Que vaya a derramar, rama rompiendo su corazón. Como arraso no quiere un pitufo que desaparezca. Aprende a respetar la dama que está en frente. A ella no le gusta lo básico. Prefiere lo práctico. Al amor perfecto se acostumbró. No hay nada nuevo, siempre lo mismo. Al amor perfecto. A la luz como Dolores. Sí, ya para casita, gracias a Dios. Llegamos posiciones. Lo malo me hizo bien. Mi papá me regaló una tunica para indonesca. Puede que mis hermano enfurezca. Yo no he sido el mejor y tal vez no lo merezca. Su gracia logró que todo me favorezca. Y me tiraron al pozo. Me vendieron como clavo y fiel calabozo Se me olvidó que crecí entre leones y oso Que la prueba de ayer me produce mi gozo Al principio yo me puse reacio Me acordé de sus promesas y lo tomé despacio Nada me falta, en su presencia me sacio Y verán por Instagram como paseo en el palacio Hoy celebro mi historia Pasez en el robo y vencimos a dolía Miraron el mar y no me mató una embolia Hoy lloro de alegría, pero de Dios la gloria Hoy celebro mis aficiones Gracias a la desgracia Llego mis motivaciones Todo me hizo fuerte Algadar con mis dolores Ahora sí que estoy bien, hey Hoy llego a posiciones Es que lo malo me hizo bien, hey Lo que no mata me hace stronger Yo estaba en un bunker Me hice fuerte y no fue porque le metí a los dumbbells Yo saqué mollebro escalando desde los hongas Cristo me hizo fuerte como Castillo de Londres Dime cuándo y dónde Que no le tengo miedo a ningún hombre Solo antes de llevar que eligen si se quite el sombra Es imposible que un esclavo aprecio de sangre se compre Para darme vino nuevo Tuvo que darme otro pobre, hey Las dificultades hicieron que creciera Dios me fortaleció pa' que permaneciera Recuerdo lo que lloré pa' que paciencia me diera Pues me envió muchos pruebas pa' que mi cambio lo viera, hey Yo celebro que él me cambió Todo lo malo utilizó, yeah Y mi cambio lo logró, yeah Se les cae la cara Cuando mal condenan Las miradas raras Él comió en su cena Y como quiera lo entregó Ese cobarde lo negó Pero ¿sabes qué pasó? Que Jesús resucitó ¡Wow! Quiero seguir con Jesús en mi pareja Javier, ¿quién es el nombre de aquel? Ángel, ¿qué habló la madre del bautista antes de nacer? Como él dijo que está por suceder Que lo p***o Vamos a ver a todos humillados frente a él No No es nuevo, no No es nuevo, no Que critican y me maten al fuego, no No es nuevo, no No es nuevo, no Por eso le di hasta luego Al envidioso Hasta luego Yo en mi vincito y fui mi en elipsis Que muchos se volaron de mi crisis No era easy, aunque no veo Siempre estás como un elipsis Mi apocalipsis Y nunca murió el buzzer como Nipsey Mi baile es un rey, yo soy un príncipe A prueba de todo como Nipsey Me hice fuerte y le he pichado al Jimsey Por encima el aro y era un mince Evitando todos estos círculos, no No quiero vínculo con gente que me lleva a reparar en lo ridículo Las tenis me van a llegar del flight club Y el que no creí es mi El pertenece a mi fan club Si esto fuera no rueda soy un vikingo Desde que tengo a Jesucristo me distingo Bingo, el rey de reyes de luna o domingo Conmigo eso vale más que veinte mil lingos No, no es nuevo, no No es nuevo, no No es nuevo, no No es famoso, no lo siria tanta gente No es nuevo, la cosa está trolente Ok, yo no persigo luces Eso no define quiénes somos A mí no te preocupes No es nuevo, 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 no me hace falta el tercer ojo, prendo ojos en los quisiernos, ey, mi nombre en el libro de la vida, ey, segundo plano, mi nombre por avenida, hoy con todo, por leyola, por la vida, la gente está distraída, le predigo que sin Cristo no hay vida, y si no me conoces pues nada, papi, que en el cielo saben que en los huevos, saben quienes somos, en el cielo saben quienes somos, saben quienes somos, en el cielo saben quienes somos, saben quienes somos, en el cielo saben quienes somos, Gabriel, saben quienes somos, escúchame Gabriel, aquí solo me conoces mi imagen, mi abuelo, casita pequeña en la tierra y mansión en el cielo, todo lo que tengo se lo debo al que me pida, mi única salida que hay, yo no tengo a los fans para llenar el choni, pero mi corazón más lleno de los huevos, y si te preguntas no tengo a los huevos, imagínate los huevos, cuéntanos, en el cielo saben quienes somos, en el cielo saben quienes somos, en el cielo saben quienes somos, saben quienes somos, ok, Si no sabes quiénes somos Somos cantantes que no cantamos de plomo Trabajamos para que te sientas en el trono Y como músico y gabil a Dios menciono A Dios menciono Música, saludos, Dios te bendiga mi hermano Música, saludos, Dios te bendiga mi hermano Música, saludos, Dios te bendiga mi hermano No sé si me puedes perdonar Ya no quiero ir a nadie más No sé si me puedes perdonar Perdona Pero yo sé que bregué mal y que quizás no tuvimos un buen final Ya que tu corazón rompí por la mitad Sé que te sorprendí, te ofendí Cuando en vez de llegar con flores pa' ti Preferí comprarme cuatro gafas Fendi Sé que ya me fui sin decir nada Y que ese compromiso no lo pude terminar Ya veo que tú te heriste, pero lo dices Porque mi herida no la supe, supe nada Fui un asesino de tu corazón Lo deje herido y te pido perdón Yo sé que bregué mal No sé si me puedas perdonar Ya no quiero herir a nadie más No sé si me puedas perdonar Perdonar Pido perdón porque la flor que conocí arranca sus pétalos Pero no todos son iguales Tú recuérdalo, chica Si otro hombre llega a tu vida Y te valora, tú respetalo Y el daño que te hice, por favor, pídalo Fui lo peor El culpable de todo el dolor Pido perdón Quisiera poder borrar mi error Ya veo por qué te marchaste Y es que Ya no quiero recordar Que yo Segué mal No sé si me puedas perdonar Ya no quiero herir a nadie más No sé si me puedas perdonar Tu amor no me hace daño Hay amores que matan, amores que sufren, amores que mueren, amores que llenen Pero tu amor, tu amor no me hace daño A mí una vez Me hirieron La segunda vez Me mintieron Pero yo me enamoré Confié y me entregué Yo no permití que mi futuro lo dictara el ayer Vida nueva, día nuevo Me nervosito profundo Cuanto amor no hay relevo Olvídame por mal Sobra por tu amor Es que me muevo Me arriesgue a amar de nuevo Todo mi temor Fue vencido por tu amor Yo me enamoré Y un amor que me hizo entender Que al amor no se le puede temer No sé si hay amores que matan, amores que sufren, amores que mueren, amores que llenen Pero tu amor, tu amor no me hace daño Hay amores que matan, amores que matan, amores que sufren, amores que mueren, amores que llenen Yo sé que me cerré por los amores falsos a los que me aferremos Encontré un amor que me perdona con todo lo que reí Yo no merecía ese perdón Pero fue un salto de fe Yo vi su mano y me agarré Y conocí un amor perfecto que es paciente y no controla Y que me trata como un santo sin aureola Yo ni lo busqué porque lo malo me detuvo Pero eso no detuvo ese amor que se mantuvo Yo me enamoré Y un amor que me hizo entender Y al amor no se le puede temer Hay amores que matan, amores que sufren, amores que mueren, amores que llenen Pero tu amor, tu amor no me hace daño Hay amores que matan, amores que sufren, amores que mueren, amores que llenen Pero tu amor, tu amor no me hace daño Mi amor me hizo volver a creer que yo podría enamorarme Ahí se siente tan bien Hay tantos amores que provocan emociones Dolores o confusiones, alegría, sonrisa y pasión Pero yo encontré un amor perfecto Un amor que se siente correcto Y así descubrí que tu amor no me hace daño No, no me hace daño No, no me hace daño Se acabó Gracias por la sintonía Y pues A descansar Vamos a ver si venimos con uno de alabanza mañana de adoración Que tengan una linda noche Gracias por la sintonía Bendiga Nos vemos en la próxima O mejor dicho nos escuchamos en la próxima O los leemos en la próxima Saluditos y bendiciones Buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.